Les presentamos las noticias de hoy viernes 12 de agosto. Capturan a presunto responsable de ataque armado en bar de un centro comercial en zona 11 que dejó un muerto. La Policía Nacional Civil informó que fue aprendido un hombre presunto responsable de un ataque armado en un bar y restaurante de un centro comercial en la zona 11 capitalina. En el que murió una persona, se trata de Jovan Eduardo Juárez González de 35 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades y se le decomisó un arma de fuego. Matan a 7 personas en jornada violenta en la mexicana ciudad Juárez. Al menos 7 personas asesinadas, entre ellas 4 trabajadores de una estación de radio y 3 internos en un penal. En la mexicana ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, en la que también se registró la quema de negocios y el hallazgo de retos humanos. Los cuatro empleados, todos de una empresa radiofónica, fueron asesinados al exterior de un negocio de pizzas ubicado en una plaza comercial en Ciudad Juárez, según información que recabó la EFE. Ligan a proceso a agentes de la PNC que obligaron a víctima a retirar dinero de cajero automático. La Fiscalía contra la corrupción logró que se dictara auto de procesamiento y de prisión preventiva contra Cristian de Jesús Flores Alay y David Gamaliel López Bravo por los delitos de cohecho pasivo y detenciones ilegales. Un juzgado de Villanueva dictó la resolución tras la investigación en la que se establece que en abril del año 2022, durante una inspección vehicular, ambos sindicados, agentes de la Policía Nacional Civil, subieron al conductor de un vehículo a la autopatrulla y le exigieron dinero a cambio de devolverle su libertad. Luego se dirigieron a una tienda de conveniencia para que la víctima sacara dinero de un cajero automático y tras recibirlo, los policías lo dejaron en libertad. Salud reporta más de 3.500 casos de COVID-19 en las últimas horas. El Ministerio de Salud actualiza los datos acerca del COVID-19 e informa que en las últimas horas se practicaron 16.428 pruebas y 3.698 dieron positivo a coronavirus. También se reporta el deceso de otros 20 pacientes en fechas anteriores. Actualmente Guatemala tiene 31.156 casos activos de COVID-19 y el total de fallecidos durante la pandemia es de 19.173 personas. Para más información visita nuestra página isabalentestv.com Informó Tali Cruz, Parisa Valencia TV y Radio Fe Love.